Una silla de ruedas y alguna cama porque dormimos ahí apretados con el niño. A veces el niño se pone a molestar en las noches y quizás porque se siente incómodo, no sé. Y unos víveres. Una madre abrió su corazón, suplicó ayuda para su hijo y su voz tuvo eco en una salvadoreña residente en los Estados Unidos. Entre vehículos transportaron víveres de primera necesidad, una silla de ruedas, una cama y hasta materiales de construcción. A mí siempre me gusta ver a Cuatro Visión, ¿verdad? De ustedes de ayuda y no ha ayudado a muchas personas también, ¿verdad? Y no sé, me gusta ayudarle a la gente. Eso sale porque el Señor me ha puesto eso en mi corazón, de traer un poquito, aunque sea poco, pero vea, para nuestra gente. Douglas Armando Guillén, de seis años, no solo recibió la dotación de productos, Lo más importante fue que su familia alcanzó la bendición de la generosidad de corazones dispuestos a dar sin pedir nada a cambio. Para mí es una alegría ver una sonrisa, una cara alegre de una persona al recibir algo, pues, ¿verdad? Eso me llena mucho a mí. La madre y abuela del menor lucieron sorprendidas. Nunca se imaginaron que recibirían tanta abundancia. De inmediato, una pequeña casa de estructura humilde fue llena de felicidad por la respuesta a su petición. Gracias a Dios todavía existen corazones buenos. Y le doy gracias a la señora que me ha regalado todo eso para el niño. El niño se encuentra bajo tratamientos, pero la madre mencionó que solo falta un donante para completar el ciclo de terapias. Quisiera un donante para darle las terapias que el niño necesita. Y el transporte es lo que cuesta más que todo por los pasajes. La Biblia dice, pedid y se os dará, pero todo lo que pidan, háganlo con fe. Este es otro caso palpable que aún hay corazones dispuestos a cambiar vidas con buenas obras. En Nejapa, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión. Gracias. 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 Gracias.